Hola, ¿qué tal? Nacho Yasagi. Bueno, esta vez ya intentaré ser directo, ir directo al grano, ser un vídeo corto. No me ha gustado el día 5 del Juno Climas, me parece muy aburrido. El bloque, la verdad es que ha sido el bloque A y no ha tenido casi ningún combate que me interesara. Hemos empezado con el Isi contra Badlouk Falé y, bueno, pues ha sido la típica historia de Badlouk Falé, donde Isi ha cargado contra él, el David contra Goliath. La verdad es que me llama la atención porque vi por internet que si Isi ganaba el campeonato mundial, el de los pesos pesados, ¿qué sería el campeón más bajo que ha habido por debajo de AJ Styles? Y es que Isi mide muy poco. Y claro, cuando le ves ahí frente a un titán como Badlouk Falé, pues te lo encuentras ahí y la verdad es que es pequeñito. Cada dos portes estaba cargando, Badlouk Falé le contestaba con golpes y se ha llevado la victoria con un Brain Booster, pero lo que digo, el combate tampoco me ha parecido tan bueno, no he logrado conectar con él. Luego más adelante hemos tenido el Sanada contra Togi Makabe, que es un combate, dicen que es una vez en la vida, que es raro verlo, pero es que honestamente yo no he conectado en ningún momento. He visto todo el rato que están haciendo sus cosas, que se están pegando, pero no he sentido que le metieran nada de interés a la lucha, lo he metido a medio gas y honestamente lo peor es que ha sido un combate largo que yo digo, acaba, 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 y es que no se acaba. El siguiente combate que hemos tenido, voy a mirar la chuleta, Marufuji contra Tenzan. Este combate sí que ha estado un poco por encima, me ha interesado un poco más precisamente por la historia que tiene Tenzan, la historia de que es el último G1 Climax en el que va a estar y que quiere hacer lo mejor posible. Pero lo que digo, tampoco me ha parecido una calidad tan destacable, es un combate que ha estado correcto. Finalmente Tenzan ha perdido, ya no tiene el invicto de victorias, y pues, ¿por qué ha sido? Pues porque ha fallado sus ataques, ha fallado el Munson, que es lo que le ha dado la victoria en los anteriores combates. Y Marufuji, pues mira, le ha pegado ahí unos buenos chops a Tenzan, se le ha quedado ahí el pechoto rojo, y la verdad es que no sé mucho más qué decir. El siguiente combate ha sido Tamatonga contra Hiroshi Tanahashi. Los dos están a cero, con lo cual uno de los dos ganaría los primeros puntos del torneo. ¡Horroroso! O sea, de nuevo me ha parecido malo. Tamatonga no me parece que esté dando un espectáculo tan bueno en el G1, no sé, sus combates tampoco me están entusiasmando. Lo más interesante es la forma de vencer, que Tanahashi está metiendo mucha caña, ha hecho su Frog Splash, pero Tamatonga le ha recibido con los dos pies, mientras que después le ha hecho el Stungan, que es el del Finisher de Carl Anderson. Pero, claro, ha sido un humor sorpresivo, y yo ya veo por donde van, que Tanahashi está perdiendo todo, y está pues teniendo una racha de derrotas. De hecho, al final se ha enfadado, se ha ido muy cabreado, y ya ves que no sé mucho más qué decir, porque espero que esta historia vaya bien, porque a diferencia de WWE, donde meten rachas de derrotas, sin ningún tipo de sentido a Wakán para un Turjil o lo que sea, New Japan sí que lo ha hecho bien en el pasado, de meter rachas de derrotas, simplemente porque sean, no sé, que luego hoy es una historia de redención. Estos sí que saben enfocar mucho mejor las historias de derrotas. Y el combate final, a ver que me acuerde cuál es, que grave no sé cuál fue el final, Okada contra Goto, los dos miembros de Kaos. Este combate la verdad es que sí que me ha llegado a interesar un poco más, precisamente por la gracia de ver estos dos compañeros de equipo juntos, que solamente nos queda ver el Easy contra Kada. Y la verdad es que ha estado entretenido, y los momentos finales han estado bastante bien, pero en términos generales, este episodio del G1 Climax, la verdad es que no me ha parecido tan destacable, ni que tenga una historia tan buena. Los combates que han sido eso han sido todos muy normalitos, han estado en mayoría 5 raspados, el de Tamatonga ha sido muy aburrido, y pues no ha sido un día muy destacable. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!